hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de tubo tecnológico el vídeo de hoy es qué tipo de papeles imprimen nuestras impresoras hp tipos de papeles como los que ven acá vamos a probar hoy y a salir de dudas cómo se pueden imprimir y qué papeles imprimen nuestras perspectivas ok amigos antes de ir a la práctica o mostrar lo que ya impresa y vean cómo salió por cada tipo de papel les voy a mostrarlo antes de mandar imprimir yo no yo trabajé con word otros pueden trabajar con otro con otro formato pero es muy importante al mandar de imprimir colocar el tipo de papel porque sin eso no van a poder hacer nada yo tengo la impresora acá lista para trabajar así que es esta que tengo acá este lo que tenemos que hacer es irnos a propiedades y en propiedades trabajar en calidad de papel lo más importante de todo donde este tipo de papel es eso vamos a decir el secreto final acá si va a papel fotográfico papel fotográfico hp no importa que no se hp no importa que no se te igual lo hago lo va a agarrar y acá están los demás tipos de formato en el caso de opalina cartulina o papel hilo pueden trabajarlo como otros papeles de inyección a tinta que va a trabajar bien y en el caso de papel adhesivo fotográfico papel adhesivo lo pueden trabajar como otros papeles fotográficos inyección a tinta y si quieren que salga sin bordes pues activan acá la opción de sin bordes para porque salga sin borde y la calidad ustedes la escogen normal borrador o de acá depende de que salga bien la tinta no se corra y obviamente en la parte de arriba donde dice tamaños de papel en mi caso acá donde estoy ubicado geográficamente el tipo de papel es a 4 trabajenlo como a 4 para que no les vaya a generar un error porque cuando el empreso detecta que el papel no es en la misma longitud que indican le va a tirar un error en la segunda impresión entonces es importante que trabajen todos estos cuatro que ya los he dicho en algunos vídeos como consejo si hace todo esto ok puede mandar imprimir a los papeles que ya les indique que es muy importante el tipo de papel lo trabajan placa bueno ya aclarado esto vamos a la práctica bien amigos con el primer papel ven acá papel hilo el papel utilizan mucho para certificados y para otro tipo de bueno de eventos no vamos a imprimir el papel hilo lo voy a colocar y mandamos la impresión y con la más de los minutos ya voy a mostrarles cómo queda perfecto amigos salió si notan documento el tipo de configuración este en cuanto a tamaño bueno ya usted lo diseñó en este caso es a 4 pero ya es un tema de recortar no depende también están trabajando con word o están trabajando por un photoshop u otro tipo de programa en mi caso con word estoy vamos a decir improvisando para el canal y si no encuentran queda sino perfecto vamos con el siguiente papel amigos otro papel es el cartulina no la pulina utilizamos con también para certificados y algunos otros diseños que utilizamos no dependiendo de nuestra carrera si estamos estudiando o en el caso de que estemos en una empresa necesitemos sacar algún tipo de certificado anuncio díctico también puede servir ya vamos a mandar imprimir para que vean como amigos acá salió cartulina este es un diseño dice el logo del canal si notan no corre funciona perfecto no puede trabajar de esta manera para cualquier tipo de diseño ya vamos con dos tipos de papel tenemos otro papel opalina también es utilizada para para lienzos y imágenes otro papel que se utiliza también me han preguntado acabamos vamos a hacer la prueba otra vez ah 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 ahí salió palina si no también lo corre la tinta también podemos imprimir otro papel muy común es el papel adhesivo si no importa la marca el gramaje también varía un poco un poco es mucho este papel para para pegar pues adhesivo sí y el otro adhesivo tiene diferentes tamaños a 4 este 4 por 6 también hay uno en el medio de este que 5 por 7 que es un poco más chico que también lo pueden imprimir este es adhesivo fotográfico si no tenemos brillante y este adhesivo normal vamos a trabajar con nosotros ya les veamos perfecto amigos notan muy bonito este modelo depende del formato de la imagen este papel adhesivo pero este papel adhesivo vamos a hacer la prueba con este también si vamos a hacer la prueba con este vamos a mandar imprimir aquí para que vean la diferencia parte de este tipo de papel hay que trabajar con la guía de acá atrás en la parte de atrás hay una guía que te indica los tamaños de papel colocas el tamaño de papel el papel que vayas a utilizar en este caso vamos a colocar el 4x6 o 10x15 y corremos el cursor para que tenganlo y mandamos imprimir perfecto salió hasta en no sé si han notado ven a este este mate este brillante es cuando colocan el tipo de papel en la configuración pero lo que ya les explica anteriormente te parece mate o brillante ahí está brillante y más súper bien otro de los papeles que normalmente siempre buscan el que más utilizan es el fotográfico este fotógrafo 4 puede ser de diferente marca de diferente lugar maría el gramaje también indicado anteriormente y acá también tengo fotográfico 4% también maría el gramaje vamos a trabajar con fotográfico perfecto y acá tenemos fotográfico si notan este una resolución fotográfica es muy bella ya esto seco nota no no bota nada no corretina y está perfecto esa imagen vamos a probar ahora con el de 4 por 6 para que vea como queda vamos a la imagen de los segundos igual colocamos acá y aplicamos lo mismo que el adhesivo corremos para que quede la misma medida que es 4x6 que es la medida para propuesta toda la pita que es más chica nota amigos si notan super bien vale también de depender de la calidad del papel fotográfico de compra pero si no están súper bien también el fotográfico tiende a ser este muy bonito no es el que nos utilicen para imprimirlo otro papel que pueden utilizar es cartón obviamente tratando de no abusar con el gramaje ya lo dije anteriormente un gramaje que no pase de 90 a 120 gramos pero lo voy a lo voy a sacar por la parte blanca lo va a sacar por la parte como decide cartón esa parte para que vean cómo sale igual como tengo solo este tamaño que 4 x 6 lo coloco y corro el cursor para que este pestillo que está acá que mantenga el tamaño del papel vamos a ver cómo sale acá está amigos cartulina perfecto puedes mirar también de que miren cartulina que lo voy a tomar con esta tranquilidad una cartulina más ancha de repente la extorsión de tinta va a ser distinta pero si notan se ve bien si me parece que yo lo coloco encima no tengo problemas no lo corre mejor y también pueden otras para proyectos así con cartulina no me lo pueden hacer otro papel sería el papel transfer de esto hay un vídeo en el canal algunos me han pedido ya pero de igual manera lo voy a hacer para que vean que este tipo de papel lo pueden adherir a un polo es decir esto lo voltean y lo planchan y quedan un polo por eso se llama papel transfer pero este no es para uso comercial es solamente por un momento y si tiene más más curiosidad en el vídeo en la parte de abajo voy a dejar el enlace de cómo imprimir el papel transfer y cómo se hace para que sepan cómo es y si tienen alguna duda detalle lo puedan hacer pero también se puede hacer con papel transfer bueno amigos si notaron todos los papeles que logramos incluir en nuestro impresor hp noten y denoten todos los tipos de papeles fotográficos tenemos cartulina opalina adhesivo papel transfer muchos papeles que podemos experimentar que nos puede ayudar para múltiples tareas universidad y uso de casa solo los invito a la creatividad a experimentar hacer cosas nuevas son múltiples funciones que tenemos con este papel hay otros papeles que se pueden imprimir no lo podemos conseguir hay un papel que se llama papel tatuaje también lo logran imprimir sin fin y se lo colocan sirve también es infinidad la idea es experimentar probar pero por lo que ven acá son los temas se utilizan en el mercado no olviden suscribirse le dan a la campanita y cualquier duda gracias